Segundo ¿Eh? ¿Cómo que tomarnos de las manos? Pero, pero ni salimos ¿Eh? ¿Qué haces enana? Tomemos un trago Tomemos un trago ¿Eh? ¿Cómo que un trago? Pero si ni vino tomo ¿No prefieres mejor un zumito? Digo, más saludable, ¿no? ¿Es bueno? Ok, acostarse bien en ella No es tan malo De hecho, se ve muy bonita Hay que hacerlo como siempre ¿Cómo que cosas dice? No, 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 no podemos hacer esto ¿Qué tal si no ella viene y nos ve? Ah, como siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que como siempre? ¿Cómo siempre qué? ¿Qué hacemos? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Eh? Segundo Siembra tus ojos ¿Eh? ¡No, no! ¿Qué? ¿No puede evitar eso? No, no, no ¡Espérate! ¡La misión! Eh... ¡Sálvame, Goku! Misión La diosa y la telemata Se emocionó al verla ¡Es una diosa! ¡Qué genial! ¡Qué hermosa! Entró en pánico Quiere preguntarle su nombre Pero no sabe cómo Y no quiere ser una molestia Pero Ania Lo descifra con mucha facilidad Mi nombre es Ania Porgue Mucho gusto, señorita Shoko, Komi Ania le leyó la mente Así Komi hizo una gran amiga Que le entiende ¿Sabes? Tengo muchas historias Que contarte Desde un principio Tengo un papá Que es una espía Y una mamá Que también hace cosas No sé si son Cuestionablemente buenas Y estudia en un lugar Donde Tengo que conseguir Estelas para la paz mundial Y Ania Tenía una amiga Que jamás la juzgaría Eso fue refrescante Prepararé la cena ahora Espera un momento ¿Eh? ¿Damian? No, 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 no ¿El último volumen de Spy Wars? ¿El que quería leer? Debe ser una broma ¿Acaso él Se muere? ¿Botman se muere? ¿Qué? ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Papá ¿Era el cielo? Ay, ay, ay Y... Sí Lo siento ¿Qué pasa enana? ¿Eso es todo lo que tienes? Ay, yo no puedo La victoria será mía ¿Man? ¡A la madre! ¡Botoyoyos! ¡Aaah! Este uno no es feo Esto no es un pedazo de basura Ah, como que sí, ¿verdad? ¿Quieres un poquito de pedazo, segundo? ¡Maldita enana! Sí, costo ¿Quieres que te arroje de este maldito autobús, verdad? Y no solo eso ¡Arrojaré todos tus manis! Damiancito ¿Viste el nuevo capítulo de Spice for Wars? ¡Estuvo muy bueno! Ayer lo transmitieron y me encantó la actuación de Botman Sí, sí lo vi Y estuvo increíble ese nuevo episodio ¡Estuvo genial! ¿Anya pudo hacerse amiga del chico Damian? ¡Ja, ja, ja! Fue muy buena la actuación de Botman Pero creo que ahora estoy interesado en Dragon Ball ¿Tú no? Eh, la verdad es que Dragon Ball me gusta más Tiene... Esencia Y sí Lo volveré a repetir Esencia Cada día Más basado Cierto, tiene buena trama ¡Aaah! Sí, sí, amigos secanos ahora ¿No están... Demasiado cerca? Estamos saliendo ¿Verdad que sí, Damiancito? ¡Aaah! ¡Esto no era parte del plan! ¿Ya puedes dejar de decirme Damiancito delante de tus papás? ¡Ay, te molesta! ¡Aaah! ¡Pobrecito! ¡Maldita enana! Eres muy fea ¡Muy suelto! Pero en realidad piensa que soy linda Mentira Estás bien linda, nena ¡Aaah! Ese es un carrito de amor a un ratarito ¡Mira, qué bonita! ¡No digas mamadas, Damian! ¡No digas mamadas, Damian! ¡Bésense! ¡Bésense de una vez! ¿Qué? Tío ¿Estás borracho? Damian Ciebra tus ojos ¿Qué? Voy a cerrar mis ojos Esto está pasando de verdad Ok ¡Que lo sieves, maldita sea! ¡No se besen enfrente de mí! ¡Huecos, calientes, huecos! ¿Entonces qué mierda quieres, señor? Me siento estafado Tareas, tareas... Ania, Desmond ¿Eh? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Espérate, espérate, espérate Se me va muy, muy, muy mal Y perdón por usar ese apellido de Desmond con esa enana ¿Qué estaba pensando? O sea, si me quiero casar con ella, pero ¿en qué estoy pensando? Por si eres tan dudoso ¿En qué estás pensando ahora? Damian quedará asombrado ¡Mira! ¡Wow! ¡Está hermoso! ¡Wow! ¡Todo lo que hiciste! Voy a seguir cocinando Ay, sale delicioso ¿Eh? ¿Y ahora qué está haciendo la enana? Veamos Se ve que está calentando esos manis al vapor ¡Ah! Ya se le incendió la cocina Ay, ay, ay Igualita a su mamá Por eso te dije que no lo pusieras a 200 grados Ah, pero no me haces caso La nena quiere sus manis Un segundo que no lo vi ¡Puey! Gracias por ver el video.